Yoven 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 o ba o y a lorong o sea la lucha y su reza la nai maro o tu luna o sea la lucha y su reza la nai maro o tu luna o 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